Si Trump es absuelto, podría volver a causar violencia. Es la alerta que lanzan los legisladores demócratas que hacen de fiscales en el impeachment. Este jueves, en el tercer día de juicio político al expresidente de Estados Unidos, los fiscales también hicieron hincapié en la falta de remordimientos mostrada por Trump ante el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero como motivo para solicitar su inhabilitación para ejercer cargos públicos en el futuro. Trump difundió mentiras para incitar al ataque violento contra el Capitolio, nuestras fuerzas de seguridad y todos nosotros, y luego mintió de nuevo a su base para decirles que estaba todo bien, que todo eso era aceptable, aseguró el fiscal Ted Lieu durante una intervención en el Senado. Más allá de los hechos de ese día, los fiscales demócratas se afanaron este jueves en probar que Trump llevaba desde hacía tiempo animando a sus seguidores a la violencia mucho antes del pasado 6 de enero y para ello se apoyaron en vídeos. Durante esta jornada, los nueve fiscales demócratas han completado sus alegatos antes de dar paso a los argumentos de la defensa que comenzarán este viernes. Una defensa, la de Trump, que ya ha advertido que no le tomará mucho tiempo explicar sus argumentos, pese a que cada una de las partes dispone de 16 horas a lo largo de dos días para exponer sus alegaciones. Para lograr una resolución condenatoria a Trump, los demócratas necesitan el respaldo de dos tercios de la Cámara, que no parece que vayan a tener, ya que cuentan con 50 escaños y nada indica que haya 17 republicanos dispuestos a votar en contra del expresidente.